Es vocacional porque date cuenta que tratas con personas. Personas que vienen a la clínica y muchas veces el trato con el odontólogo no es que sea más distante, pero se dedican a hacer su trabajo como es normal. Nosotros estamos más con ellos, nos cuentan su vida, les intentamos escuchar, les intentamos aconsejar, entonces al fin y al cabo creamos una familia. Eso es muy importante, esa empatía, ese trato con el paciente. Te tiene que gustar, lógicamente, pero es vocacional el poder ayudar a ese tipo de pacientes, a que se sientan mejor. Muchas veces no saben cómo se deben de limpiar una prótesis, cómo se debe de limpiar un aparato de ortodoncia o simplemente le ha salido un acta, una llaga que es tan molesta y tú, el poder ayudarles, el poder aconsejarles, el poder tratarles, al fin y al cabo te lo agradecen. Esa satisfacción con la que te quedas te hace irte a tu casa con una alegría inmensa. Por eso es un trabajo muy vocacional, un trabajo que desde el principio te tiene que gustar, sobre todo el trato con el paciente.